La Comisión de la Verdad que conciliará el posacuerdo en Colombia no se propone como un ente de justicia. Incluso las competencias ante la comisión no implicarán imputación penal. Sin embargo, tal como lo dijo el jefe negociador del gobierno, tampoco se tratará de que la verdad mate la justicia. El objetivo de la comisión es la verdad, el esclarecimiento, pero también la convivencia. Esa es una característica que diferencia esta comisión de otras experiencias. Para las partes, y así quedó establecido, la comisión de la verdad será un aparato extrajudicial de 11 comisionados que se desarrollará una vez se firme el acuerdo. Sí, lo reiteramos, no hemos venido a La Habana a negociar impunidades con nadie. Por eso hemos propuesto analizar doctrinas jurídicas aceptadas por la comunidad internacional que nos ayuden a los colombianos a convenir fórmulas que saquen este proceso al otro lado. La participación de los victimarios y las víctimas ante la comisión será voluntaria. Para la elección de los comisionados, los colombianos se podrán postular de manera libre. Gracias.